¿Qué es la Brigada COVID-19? Con la finalidad de poder llegar al acuerdo de cerrar desde este sábado pasado a las 15 horas y regresar a actividades, si así lo permite el semáforo, el próximo lunes 16 de noviembre. También comentarles que dentro de ese trabajo que se ha realizado, se han visitado ya cerca de 590 negocios a los cuales se les ha exhortado a cerrar sus puertas por no realizar una actividad no esencial. También se han levantado alrededor de 47 actas administrativas, aquellos que han sido reincidentes, es decir, que a pesar de haberlos exhortado, de haberlos apercibido y de haberles solicitado que cerraran sus puertas, ellos reincidieron y por eso se levantaron esas actas. El fin de semana, además de una clausura que se tuvo aquí en la zona centro de una tienda departamental por no acordonar sus áreas no esenciales, También se levantaron dos actas administrativas a dos instituciones financieras aquí en Corredor Constitución por no atender los protocolos sanitarios de COVID-19 de manera muy particular en el área de los cajeros. Es decir, en estas áreas hay instituciones financieras que no tienen dispensadores de gel, que tampoco cuentan con personal que esté sanitizando los tableros de los cajeros, en los cuales hay muchísimo contacto y es una fuente de contagio importante. Y de igual manera, pues no hay un aseo permanente dentro de los cajeros. También les solicitamos que tuvieran personal invitando a que se guarde la sana distancia por parte de los usuarios y buscar esquemas donde se le pueda dar una mayor agilidad para la atención, sobre todo a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en alguna situación vulnerable. Y bueno, hemos también trabajado con los centros comerciales, también en el tema de acordonar las áreas no esenciales, sobre todo para que ellos les permita una mayor rapidez y fluidez al interior de sus tiendas, ya que ellos tienen un aforo permitido de solamente 200 personas y en ocasiones vemos que hay mucha gente a las afueras esperando ingresar. Y el tener las áreas no esenciales, libres, es decir, no acordonadas, pues se presta a una distracción de las gentes a andar viendo artículos que ya sabemos que en ese momento no van a poder adquirir. Lo que se trata es que la gente vaya a consumir las cuestiones o los artículos que son esenciales y se retire a sus domicilios para que haya la menor movilidad posible. El día de ayer domingo, bueno, además de que no hubo el servicio de transporte público, que fue algo muy importante, que sí disminuyó la movilidad, que sí ayudó a bajar la movilidad. Además de ello, se cerró la calle Pasteur en sus accesos de 5 de febrero, Pino Suárez y Dolores del Río. De igual manera, la calle del Escampo Deportivo por Dolores del Río y la Bajortiz por Madero. Y también en la calle Patoni, en su acceso por Isauro Vensor. Esto precisamente con la finalidad de disminuir ahí el flujo vehicular y que solamente tuvieran acceso los peatones. Con ello también se facilitó la carga y descarga de los establecimientos esenciales que están establecidos en el Escuartel. Al no permitir el acceso de vehículos particulares, pues obviamente el flujo ahí fue más ligero y más rápido.